Buenas cabros, Mr. Carlos... No, terrible. Otro video genérico copiándose de otro youtuber. Oh, terrible, Dios mío. El día de hoy vengo a hablarles de un tema que me acabo de dar cuenta. Estaba jugando bastante casual aquí, mi partida en solo, la que juego fuera de directo y fuera de todo. Y me di cuenta que, en realidad, el báculo este de rubí es mejor que el báculo de diamante. Esto lo vi porque conseguí unos cuantos diamantes. Entonces fue como... Dije, ah, ya me podré hacer el báculo de diamante, que me han dicho que es como el mejorcito. Pero no, aquí, si hablamos con el guía y le ponemos para crear, viene aquí a donde está el báculo. Y aquí, claro, me di cuenta de algo bastante curioso. Y bueno, lo que me di cuenta es que tiene 24 de daño de magia. Lo mismo que la del rubí. 16% de ataque crítico. Digamos la afinidad. Retroceso normal, velocidad normal. No es veloz. Este es veloz. Es más rápido, incluso, el báculo de rubí. Y que el báculo de rubí usa 5 de maná, mientras que el de diamante te usa 6. Eso. Uno más de maná. Pero aún así, creo que es más barato usar el báculo de rubí que el de diamante. Por ende, el báculo de rubí es superior en todas luces al de diamante. Esto, posiblemente, si ustedes juegan terraria así full tryhard, a lo mejor ya se lo sabían. Yo lo acabo de descubrir así, brutalmente. De igual manera, no ocupo el báculo de rubí porque tengo la espina vil. Que, en mi opinión, es una de las mejores armas. Las cuales puedes tener para la clase de mago. Yo tengo la armadura full cobalto antiguo. Que la conseguí minando. Minando en la profundidad. Y aparecen de estos bichos como golems de cobalto. Que hay una zona de abajo de aquí. Que es de puro cobalto. Esta misma zona, aquí, por aquí, spawnean bichos que te la sueltan. Así que, está justo debajo de mi casa. Que es la torre esta, que está en la jungla. Sí, gente, en mi casa es una referencia a Monster Hunter. Yo estoy todavía en pre-bosses. Así que, no he matado todavía ni a Skeletron. Así como, para que sepan, es como el jefe más difícil que no he matado. Sí he matado al Ray Slime. He matado al Ojo de Cthulhu. Creo que no contaría si lo mato online. Bueno, a lo mejor sí cuenta. Tengo aquí algunas cosas. Lo único que tengo de prueba es la montura del Ray Slime. Y ya, es cuanto tengo. Y sería eso. Bueno, para que no quede corto en solo esto. Quiero también hablar de un pequeño tema. Que, bueno, surgió en el directo que inicié este personaje. Que fue, qué maldad escogerse para jugar mago. Yo, personalmente, esto, lo de la espina Bill. Lo conocía desde la versión de teléfono. Yo este juego lo jugué en su momento en la versión de teléfono. Poco, poco. El jefe más poderoso que recuerdo fue haber matado a Ojo Cthulhu, Ray Slime, Skeletron. Y de Skeletron haber saltado directamente al muro de carne. Y ya después de eso, habré completado la raid de duendes. Habré completado una y otra cosa. Me habré hecho la armadura de meteorito. Y con eso, creo, haberme ido a matar al muro de carne. Yo en ese momento, la verdad, lo jugaba con amigos. No sé si mis amigos, a lo mejor ellos, a lo mejor sí se hicieron todo el resto de voces. A lo mejor se hicieron todo el resto de cosas. Yo, de Terraria, en un principio, lo único que conocía, pensaba que tenía esos cuatro jefes. Era todo lo cuanto conocía del juego. Entonces, lo que yo hice una vez fue intentar irme aquí al corrupción. Y destruir lo que serían estos núcleos. Los orbes malignos que hay aquí en el idioma de la corrupción. Y fue así como obtuve esta arma. Que es súper buena porque al atravesar paredes puedes hacer daño a través de las paredes. Entonces, es sumamente útil contra el PvE de Terraria. Porque muchas veces estás minando y de repente hay un bicho a este lado. Entonces, tú no le puedes pegar. Por ejemplo, con el báculo de Ruby no le puedes pegar. Pero con la espina build sí le puedes pegar. Tiene mucho menos daño que el báculo de Ruby. Pero para lo que lo vamos a usar en realidad. Que es full PvE. O sea, player versus entorno. No creo que necesitemos más de 10 de daño. O sea, igual vamos a tener que full spamearle lecha. Pero si necesitamos daño siempre vamos a tener la opción del báculo. Que minen hace como 50. Son 10 más de daño en realidad. Personalmente encuentro que estos son como los mejorcitos. Los dos mejores báculos que tenemos pre-voses. Si contamos pre-voses venirse a matar al de Boramundos. Y bueno, eso sería todo. Terrible. Así que, si no sabías esto. Igual que yo. Que soy un noobcito de Terraria. O a lo mejor. ¿Quieres insultarme en la caja de comentarios? Bienvenido eres. Así que nada. Dicho esto me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.